Amén. ¿Qué significa esta palabra? La mayoría de las personas asumen que significa que han terminado de orar, pero hay un significado mucho más profundo, mucho más rico. Nancy explicará más mientras continúa con el estudio de las cartas a las iglesias de Apocalipsis. La enseñanza de hoy da inicio a una nueva serie titulada La cura para una fe tibia. Hemos llegado hoy a la séptima y última carta de las iglesias en el libro de Apocalipsis.